Mientras haya vida en este mundo Mientras Dios nos dé la luz del día Mientras haya amor en esta vida Te amaré, vida mía Mientras haya pájaros que canten Al rayar la aurora en cada día Mientras te emperfumen las gardenias Te amaré, vida mía Y verás que serás lo que nadie en mi vida antes fue Porque tú, para mí Eres mi alma, mi amor y mi fe Mientras haya la última esperanza Y haya ser que goces alegría Mientras haya música en mi alma Te amaré, vida mía Mientras pueda respirar el aire Mientras corra sangre por mis venas Mientras mi cerebro tenga vida Te amaré, vida mía Y verás que serás lo que nadie en mi vida antes fue Porque tú, para mí Porque tú, para mí Eres mi alma, mi amor y mi fe Te amaré, vida mía 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 En tu pecho En tu pecho Madrecita linda Te los brindo con amor En este grandioso día Clavelitos con amor Perfumados de alegría En tu corazón los pongo Oh linda madrecita mía Y son rojos como el sol Que agonizan lejanía Puros son como el cristal Oh dichosa madre mía Guárdalos con cariño En tu pecho madrecita linda Te los brindo con amor En este grandioso día Guárdalos con cariño En tu pecho madrecita linda Te los brindo con amor En este grandioso día Guárdalos con cariño Hoy te quiero cantar Hoy te quiero rezar Madre mía del cielo Si en mi alma hay dolor Busco apoyo en tu amor Y hayo en ti mi consuelo Hoy te quiero cantar Hoy te quiero rezar Mi plegaria es canción Yo te quiero ofrecer Lo más bello y mejor Que hay en mi corazón Yo te quiero ofrecer Lo más bello y mejor Lo más bello y mejor ¿Por qué tienes a Dios? ¿Por qué tienes a Dios? ¿Por qué tienes a Dios? Madre todo lo puedes Soy tu hijo también Soy tu hijo también Y por eso me quieres Hoy te quiero cantar Hoy te quiero rezar Mi plegaria es canción Yo te quiero ofrecer Lo más bello y mejor Que hay en mi corazón Yo te quiero ofrecer Lo más bello y mejor Que hay en mi corazón Dios te quiso elegir Dios te quiso elegir Como puente y camino Que une al hombre con Dios Que une al hombre con Dios En abrazo divino Hoy te quiero cantar Hoy te quiero cantar Hoy te quiero rezar Mi plegaria es canción Yo te quiero ofrecer Lo más bello y mejor Que hay en mi corazón Yo te quiero ofrecer Lo más bello y mejor Que hay en mi corazón Yo te quiero ofrecer He pecado Señor Y tú lo sabes He abusado Señor De tu amistad Me he sentido Muy mal Pues te he fallado Quiero de ti Otra oportunidad He llorado También Y tú me has visto Mis pecados Al adorar Todo mi ser Ten piedad Y tu alegría Quiero de ti Otra oportunidad Porque yo hago El mal que no quiero hacer Señor Y dejo de hacer El bien Que si debo Y puedo hacer ¿Por qué? Señor Jesús Dime por qué ¿Por qué? Señor Jesús Dime por qué Ahora quiero Dejar mi pecado Señor Dejar que entres Sanando Todo mi corazón Te amo Señor Te amo Te amo Jesús Te amo Te amo Dejas Dejas Tiempo Te amo Que Tu Omaha Cuesta Señor Ahora quiero, Jesús, que tú me salves Por favor, no me lleves tu perdón Sé que hoy, como ayer, eres el mismo Mírame con ternura y compasión ¿Por qué yo hago el mal que no quiero hacer, Señor? Y dejo de hacer el bien que sí tengo y puedo hacer ¿Por qué, Señor Jesús? Dime por qué ¿Por qué, Señor Jesús? Dime por qué Ahora quiero dejar mi pecado, Señor Dejar que entres sanando todo mi corazón Te amo, Señor, te amo Te amo, Jesús, te amo Mírame con ternura y compasión Más cerca, oh Dios de ti Mírame con ternura y compasión A ti, mi solo bien He de buscar Mi pobre corazón Inquieta está hasta que al fin, Señor Descansa en paz Afrázame tu amor Con luz de eternidad Cerca de ti, Señor Quiero morar Refugio es el Señor No temeré Mi fuerza en el dolor Confío en él Cifra, May, Himmel, Mar Las olas al romper Conmigo Dios está No temeré Desde el abismo Dios Yo clamo a ti Escucha la oración Que brota en mí La aurora anuncia Y el sol Que el día alumbrará Quiero vivir, Señor Tu claridad No temeré No temeré No temeré No temeré No temeré Mi corazón en ti Busca el amor No temeré No temeré Yo creo en ti, Señor Yo creo en ti Dios, Señor Dios vivo en el altar Yo creo en el altar Presente en el altar No temeré No temeré No temeré No temeré No temeré Yo creo en ti, Señor Dios de bondad Mi fuerza en el dolor Puerto de paz Porque eres fiel, Señor Porque eres la verdad Espero en ti, Señor Dios de bondad Suspira por beber El manantial La sierva que al comer Sedienta va De ti mi corazón Sediento siempre está Amarte a ti, Señor Será mi afán Soberana del cielo, Señora Virgen bella, cual mística flor Hoy tus hijos se elevan sonora Tierna voz a ti, Madre de amor Oh María, tu amparo Danos hoy, te juramos amor Danos hoy, te juramos amor No desprecies de amor El tributo que tus hijos rendidos Te dan Este pechos amantes el fruto Viva llama de ardiente volcán Oh María, tu amparo Danos hoy, te juramos amor Danos hoy, te juramos amor ¿Quién podrá No quererte no quererte Oh María, si de amor es tu vida y tu ser? Si dulzura y bondad a porfía Oh María, a ti afluye con tanto poder Oh María, tu amparo Danos hoy, te juramos amor Danos hoy, te juramos amor Si tu amor y tu suave ternura A los hombres envió la salud No podrán no dejar madre pura Segura de mostrarte De mostrarte cabal gratitud Oh María, tu amparo Danos hoy, te juramos amor Danos hoy, te juramos amor No te olvides oh madre clemente De tus hijos que gimen aquí Tu poder todo mal nos ahuyente Que tu bondad nos conduzca Que tu bondad nos conduzca hacia ti Oh María, tu amparo Danos hoy, te juramos amor Danos hoy, te juramos amor Oye madre la voz de tus hijos Que te invocan con tanto fervor Que te ofrecen sus tiernos cariños Y te piden pureza Y te piden pureza y candor Oh María, tu amparo Danos hoy, te juramos amor Danos hoy, te juramos amor Danos hoy, te juramos amor Clávales y rosas Clávales y rosas La cuna adornar En tanto que un ángel En tanto que un ángel Meciéndola está Clávales y rosas La cuna adornar En tanto que un ángel Meciéndola está Clávales y rosas Clávales y rosas La cuna adornar La cuna adornar En tanto que un ángel Meciéndola está De amor es su pecho Abrazado está Lleguémonos prestos Su seda apagar De amor es su pecho Abrazado está Lleguémonos prestos Su seda apagar Clávales y rosas Clávales y rosas La cuna adornar En tanto que un ángel Meciéndola está Clávales y rosas La cuna adornar En tanto que un ángel Meciéndola está Seain strával Con el ángel En tanto que un ángel Con el ángel Con el ángel Con el ángel Si se sentía Leje En tanto que un ángel Meciéndola está Cuidado La cuna adornar Con qué gusto venimos con gran devoción A decirte lo que hay en nuestro corazón Hoy es día de fiesta, está en el más pequeño rincón Hoy se muere el rencor y florece el perdón Virgencita, milagrosa Eres tú la estrella más hermosa de la creación Virgen morena, reina de la espera Hoy te cantamos el himno y la humildad Eres la tierra donde la fe sembramos Y cosechamos siempre de tu bondad A ti venimos madrecita Con nuestros cuerpos más cansados que la última ocasión Pero con un amor tan grande para ti Que no nos cabe en el corazón Porque eres consuelo divino, luz de todos los caminos Gracias por quedarte siempre con tus fieles peregrinos Virgencita dorada Virgencita dorada, no me puedo oír Sin decirte mil gracias, tú sabes por qué Y teniendo el momento te quiero pedir Por los que de justicia se mueren de ser Virgen morena, reina de la esperanza Hoy te cantamos el himno y la humildad Eres la tierra donde la fe sembramos Y cosechamos siempre de tu bondad Y society, tú sabes por qué Y meetup y tes cosas Y aceptamos el himno y la humildad Y entonces te alegro de tu bondad Y en 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 tu bondad 25 de diciembre, fum, fum, fum Ha nacido un niñito muy bonito en el portal Con su carita de rosa parece una flor hermosa Fum, 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 fum Vení, vení, pastorcillos, fum, fum, fum Vení, vení, pastorcillos, fum, fum, fum Vení con las panderetas, castañuelas al portal Adorar al Dios del cielo que ha amanecido en el suelo Fum, 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 fum Yo tengo mi padre vivo Lo quiero mucho porque él me dio este ser Mi pobre viejo que tanto ha sufrido Y sin embargo yo he sido cruel con él Padre mío yo te amo y te respeto Y a Dios le pido que nunca tú me faltes Porque tú viejito bendecido También proteges a mi tierna madre En este día a día de tu santo Te pido perdono, padre mío En mi viejito te doy un abrazo Que yo soy el hijo que más te ha querido Padre mío nunca podré pagarte Uno a uno toditos tus desvelos Porque tú eres bueno también como mi madre Que Dios les pague cuando mueran en el cielo Que Dios les pague cuando mueran en el cielo Esta noche nace el niño Yo no tengo que llevarle Te llevaré mi corazón Que le sirva de pañales Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría y placer Esta noche nace el niño En el portal de Belén Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría y placer Esta noche nace el niño En el portal de Belén Es tan lindo el niñito No me canso, no me canso No me canso de mirarle Vamos, vamos, con cariño Vamos, vamos, adorarle Alegría, 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 alegría Alegría, alegría y placer Esta noche nace el niño En el portal de Belén Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría y placer Esta noche nace el niño En el portal de Belén Anunciado y esperado Nace el niño de Belén Vamos, vamos, con agrado Que nos trae paz y bien Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría y placer Esta noche nace el niño En el portal de Belén Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría y placer Esta noche nace el niño En el portal de Belén A los pobres pastorcitos Los embarga gozo inmenso Ese niño tan chiquito Es el rey del universo Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría y placer Esta noche nace el niño En el portal de Belén Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría y placer Esta noche nace el niño En el portal de Belén En el portal de Belén En el portal de Belén Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre, hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Que esto es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas Jugando a enamorar Todas las ilusiones Vagabundas Vagabundas Que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas Jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias Que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Nunca es suficiente Para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado en nada mi sentir Aunque me haces mal Te quiero aquí Mi corazón estalla de dolor Como evitar Como evitar Que se fracture en mí Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas Jugando a enamorar Todas las ilusiones Vagabundas Que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional 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 Y tú te vas Jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias Que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Como la lluvia en verano Alegra con su llegada Como la luz en la noche Aparece inesperada Así Llegaste a mi vida A cambiarla Y a darme Tu amor Por eso Madre María Un nuevo Gracias te doy Lleno de todo Mi amor Y de mi Gran devoción Por eso Madre María Madre María Un nuevo Gracias te doy Gracias Madre María Gracias de corazón Gracias de corazón Como la música El verso Ayuda a formar canción Como el abono a la planta Trae un fruto mejor Así Trajiste esperanza En mi vida En mi vida En mi corazón En mi corazón Por eso Madre María Un nuevo Gracias te doy Lleno de todo Mi amor Y de mi Gran devoción Por eso Madre María Por eso Un nuevo Gracias Te doy Gracias Madre María Gracias de corazón Amor Amor un alma que ansía amar conocer a Dios como la entrega amorosa A Cristo nuestro Señor Así te hiciste María Como ejemplo de un sí al Señor Por eso Madre María Un nuevo gracias te doy Lleno de todo mi amor Y de mi gran devoción Por eso Madre María Un nuevo gracias te doy Gracias Madre María Gracias de corazón Gracias por ver el video ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor? Le rinden honor María es esa mujer que desde siempre El Señor se preparó para nacer como una flor En el jardín que Dios enamoró María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó Para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró ¿Quién será la mujer? La mujer radiante como el sol Vestida de resplendor La luna a sus pies El cielo enrededor Y ángeles cantándole su amor ¿Quién será la mujer humilde que vivió en un pequeño taller? Amando sin milagros viviendo de su fe La esposa siempre alegre de José María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó Para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó Para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró Se encuentra en un portal muy pobre El niño de María y José El niño que en Belén naciera Buscando nuestra redención Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 que te quiero yo Ven, 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 mi amor Adoremos al niño Que acaba de nacer En un portal muy solo sobre pajas Tiritando entre la mula y el buey La Virgen lo adormece, el buey le da calor Y todos los pastores de rodillas lo adoraron por ser nuestro salvador Ven, ven, ven mi Jesús, ven, 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 que te quiero yo Ven, ven, ven mi Jesús, ven, ven, ven mi amor Hoy suenan todas las campanas, alegres porque ya llegó Del cielo nuestro niño bello, el niño que en Belén nació Ven, ven, ven mi Jesús, ven, 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 que te quiero yo Ven, ven, ven mi Jesús, ven, ven, ven mi amor Allá por el oriente, salió una gran estrella Avisando a los reyes que en Belén había nacido el rey de la humanidad Los reyes visitaron al niño rey de Dios Y todos le llevaron oro, mirra y el incienso en señal de adoración Ven, ven, ven mi Jesús, ven, 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 que te quiero yo Ven, ven, ven mi Jesús, ven, 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 ven mi amor Diciembre nuestro mes de gloria Diciembre nuestro mes de gloria Comienzo de la redención La paz a nuestras almas llega Trayéndonos la salvación Ven, 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 ven mi Jesús, ven, 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 que te quiero yo Ven, ven, ven mi Jesús, ven, 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 mi amor Ven, ven, ven mi Jesús, ven, 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 que te quiero yo Ven, ven, ven mi Jesús, ven, 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 ven mi amor ¡Suscríbete al canal! Mientras haya vida en este mundo Mientras Dios nos dé la luz del día Mientras haya amor en esta vida Te amaré, vida mía Mientras haya pájaros que canten Al rayar la aurora en cada día Mientras te enperfumen las gardenias Te amaré, vida mía Y verás que serás lo que nadie en mi vida antes fue Porque tú, para mí Eres mi alma, mi amor y mi fe Mientras haya la última esperanza Y haya ser que goces alegría Mientras haya música en mi alma Te amaré, vida mía Mientras pueda respirar el aire Mientras corra sangre por mis venas Mientras mi cerebro tenga vida Te amaré, vida mía Y verás que serás lo que nadie en mi vida antes fue Porque tú, para mí, eres mi alma, mi amor y mi fe Mientras que serás lo que nadie en mi vida antes的 Mientras que serás lo que nadie en mi vida antes fue Mientras que serás lo que nadie en mi vida antes fue En tu corazón los pongo, oh linda madrecita mía Y son rojos como el sol que agoniza en lejanía Puros son como el cristal, oh dichosa madre mía Guárdalos con cariño en tu pecho madrecita linda Te los brindo con amor en este grandioso día Clavelitos con amor perfumados de alegría En tu corazón los pongo, oh linda madrecita mía Y son rojos como el sol que agoniza en lejanía Puros son como el cristal, oh dichosa madre mía Guárdalos con cariño en tu pecho madrecita linda Te los brindo con amor en este grandioso día Guárdalos con cariño en tu pecho madrecita linda Te los brindo con amor en este grandioso día Guárdalos con cariño en tu pecho madrecita linda 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 Yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón, yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Porque tienes a Dios, porque tienes a Dios, madre todo lo puedes. Soy tu hijo también, soy tu hijo también y por eso me quieres. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, mi plegaria es canción. Yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Dios te quiso elegir. Dios te quiso elegir como puente y camino que une al hombre con Dios. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, mi plegaria es canción. Yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Señor, yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón. 화os. Ya sabes, he abusado, Señor, de tu amistad. Me he sentido muy mal, pues te he fallado Quiero de ti otra oportunidad He llorado también y tú me has visto Mis pecados al adorar, todo mi ser Ten piedad y en tu alegría Quiero de ti otra oportunidad Porque yo hago el mal que no quiero hacer Señor Y dejo de hacer el bien que si debo y puedo hacer ¿Por qué Señor Jesús? Dime por qué ¿Por qué Señor Jesús? Dime por qué Ahora quiero dejar mi pecado Señor Dejar que entres sanando todo mi corazón Te amo Señor, te amo Te amo Jesús, te amo Ahora quiero Jesús que tú me salves Por favor, no me lleves tu perdón Sé que hoy como ayer eres el mismo Mírame con ternura y compasión ¿Por qué yo hago el mal que no quiero hacer Señor? Y dejo de hacer el bien que si debo y puedo hacer ¿Por qué Señor Jesús? Dime por qué ¿Por qué Señor Jesús? Dime por qué Ahora quiero dejar mi pecado Señor Dejar que entres sanando todo mi corazón Te amo Señor, te amo Te amo Jesús, te amo Dime por qué Du porque Señor Jesús Más cerca, oh Dios, de ti Más cerca, sí Cuando la cruz, Señor, me lleve a ti Si tiende al sol la flor Si el agua busca el mar A ti mi solo bien he de buscar Mi pobre corazón inquieto está Hasta que al fin, Señor, descansa en paz Abrázame tu amor, oh luz de eternidad Cerca de ti, Señor, quiero morar Na, 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 na Refugio es el Señor No temeré Mi fuerza en el dolor Confío en él Cifra, may, gime el mar Las olas al romper Conmigo Dios está No temeré Desde el abismo, Dios Yo clamo a ti Escucha la oración Que brota en mí La aurora anuncia el sol Que el día alumbrará Quiero vivir, Señor Tu claridad Había La aurora anuncia el sol de mí soy pecador mi corazón en ti busca el amor porque eres tu señor refugio de salud otorgame el perdón creo en tu cruz yo creo en ti señor yo creo en ti Dios vivo en el altar presente en mí si ciegos al mirar mis ojos no te ven yo creo en ti señor yo creo en ti no te no te no te no te no te Espero en ti, Señor, Dios de bondad, mi fuerza en el dolor, puerto de paz. Porque eres fiel, Señor, porque eres la verdad, espero en ti, Señor, Dios de bondad. Suspira por beber el manantial, la sierva que al comer sedienta va. De ti mi corazón sediento siempre está. Amarte a ti, Señor, será mi afán. Amarte a ti, Señor, Dios de bondad, mi fuerza en el dolor, puerto de paz. Lleva en sonora, tierna voz a ti, Madre de amor. Oh María, tu amparo, danos hoy, te juramos amor, danos hoy, te juramos amor. No desprecies de amor el tributo que tus hijos rendidos te dan, es de pechos amantes el fruto, viva llama de ardiente volcán. Oh María, tu amparo, danos hoy, te juramos amor, danos hoy, te juramos amor. ¿Quién podrá no quererte, oh María, si de amor es tu vida y tu ser? Si dulzura y bondad a por fría, a ti afluye con tanto poder. Oh María, tu amparo, danos hoy, te juramos amor, Si tu amor y tu suave ternura a los hombres envió la salud, No podrán no dejar, Madre pura, demostrarte cabal gratitud. Oh María, tu amparo, danos hoy, te juramos amor, Danos hoy, te juramos amor. No te olvides, oh Madre Clemente, de tus hijos que gimen aquí, Tu poder, tu poder, todo mal, nos ahuyente, tu bondad, nos conduzca hacia ti. Oh María, tu amparo, danos hoy, te juramos amor, Oye madre, la voz de tus hijos que te invocan con tanto fervor, Que te ofrecen sus tiernos cariños, y te piden pureza y candor. Oh María, tu amparo, danos hoy, te juramos amor, Danos hoy, te juramos amor. Claveles y rosas, la cuna adornar, en tanto que un ángel, Me siendo un ángel, me siendo la está. Claveles y rosas, la cuna adornar, en tanto que un ángel, me siendo la está. Claveles y rosas, la cuna adornar, en tanto que un ángel, me siendo la está. Claveles y rosas, la cuna adornar, en tanto que un ángel, me siendo la está. Claveles y rosas, la cuna adornar, en tanto que un ángel, me siendo la está. Al niño pastores, que ni tabrigar, que la noche es fría, que la noche es fría, y empieza a llorar. Al niño pastores, que ni tabrigar, que la noche es fría, y empieza a llorar. Claveles y rosas, la cuna adornar, en tanto que un ángel, me siendo la está. En tanto que un ángel, me siendo la está. Claveles y rosas, la cuna adornar, en tanto que un ángel, me siendo la está. Claveles y rosas, la cuna adornar, en tanto que un ángel, me siendo la está. Claveles y rosas, la cuna adornar, en tanto que un ángel, me siendo la está. Claveles y rosas, la cuna adornar, en tanto que un ángel. Claveles y rosas, la cuna adornar, en tanto que un ángel, me siendo la está. Claveles y rosas, la cuna adornar, en tanto que un ángel, me siendo la está. Con qué gusto venimos Con gran devoción A decirte lo que hay En nuestro corazón Hoy es día de fiesta Está en el más pequeño rincón Hoy se muere el rencor Y florece el perdón Virgencita Milagrosa Eres tú la estrella más hermosa De la creación Virgen morena Reina de la esperanza Hoy te cantamos El himno y la humildad Eres la tierra Donde la fe sembramos Y cosechamos siempre De tu bondad A ti venimos madrecita Con nuestros cuerpos más cansados Que la última ocasión Pero con un amor tan grande Para ti Que no nos cabe en el corazón Porque eres consuelo divino Luz de todos los caminos Gracias por quedarnos Gracias por quedarte siempre Con tus fieles peregrinos Virgencita dorada No me puedo ir Sin decirte mil gracias Tú sabes por qué Y teniendo el momento Te quiero pedir Por los que de justicia Se mueren de ser Virgen morena Reina de la esperanza Hoy te cantamos El himno y la humildad Eres la tierra Donde la fe sembramos Y cosechamos siempre De tu bondad De tu bondad 25 de diciembre Ha nacido un niñito muy bonito en el portal Con su carita de rosa parece una flor hermosa Fum, 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 fum Ven y ven y pastorcillos, fum, fum, fum Ven y ven y pastorcillos, fum, fum, fum Ven y con las panderetas, castañuelas al portal Adorar al Dios del cielo que ha amanecido en el suelo Fum, 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 fum Yo tengo mi padre vivo Lo quiero mucho porque él me dio este ser Mi pobre viejo que tanto ha sufrido Y sin embargo yo he sido cruel con él Padre mío yo te amo y te respeto Y a Dios le pido que nunca tú me faltes Porque tú viejito bendecido También proteges a mi tierna madre En este día, día de tu santo Te pido perdono, padre mío En mi viejito te doy un abrazo Que yo soy el hijo que más te ha querido Padre mío, nunca podré pagarte Uno a uno, toditos tus desvelos Porque tú eres bueno también como mi madre Que Dios les pague cuando mueran en el cielo Que Dios les pague cuando mueran en el cielo Esta noche nace el niño Yo no tengo que llevarle Te llevaré mi corazón Que le sirva de pañales Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría y placer Esta noche nace el niño En el portal de Belén Alegría, 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 alegría Alegría, alegría y placer Esta noche nace el niño En el portal de Belén Es tan lindo el niñito No me canso de mirarle Vamos, vamos con cariño Vamos, vamos a adorarle Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría y placer Esta noche nace el niño En el portal de Belén Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría y placer Esta noche nace el niño En el portal de Belén Anunciado y esperado Nace el niño de Belén Vamos, vamos con agrado Que nos trae paz y bien Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría, alegría y placer Esta noche nace el niño En el portal de Belén Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría y placer Esta noche nace el niño En el portal de Belén A los pobres pastorcitos Los embarga gozo inmenso Ese niño tan chiquito Es el rey del universo Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría y placer Esta noche nace el niño En el portal de Belén Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría y placer Esta noche nace el niño En el portal de Belén ¡Gracias! ¡Gracias! Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Que esto es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias, entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Y no verás lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y no verás lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y no verás lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y no verás lo que yo te ofrezco es algo incondicional Acostumbrado estás tanto al amor que no lo ves Yo nunca he estado así, si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos Nunca es suficiente para mí Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy mañana siempre hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor Y tú que crees que esto es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones Todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado en nada mi sentir Aunque me haces mal te quiero aquí Mi corazón estalla de dolor Cómo evitar que se fracture en mí Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Como la lluvia en verano Alegra con su llegada Como la luz en la noche Aparece inesperada Así llegaste a mi vida A cambiarla A cambiarla Y a darme tu amor Por eso Madre María Un nuevo gracias te doy Lleno de todo mi amor Y de mi gran devoción Y de mi gran devoción Por eso Madre María Un nuevo gracias te doy Gracias Madre María Gracias de corazón Como la música Al verso Ayuda a formar canción Como el abono Como el abono a la planta Trae un fruto mejor Así trajiste esperanza A mi vida Y a mi corazón Por eso Madre María Un nuevo gracias te doy Lleno de todo mi amor Y de mi gran devoción Por eso Madre María Un nuevo gracias te doy Gracias Madre María Gracias de corazón Un alma que ansía Amar, conocer a Dios Amar, conocer a Dios Como la entrega amorosa Amar, conocer a Cristo A Cristo nuestro Señor Así te hiciste María Por eso Madre María Como ejemplo Gracias te doy Gracias te doy Gracias Madre María Gracias de corazón Gracias de corazón Amar, conocer a Dios Amar, conocer a Dios Amar, conocer a Dios ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró? Poemas bellos de amor Le rinden honor la música y la luz El mármol, la palabra y el color ¿Quién será la mujer que el rey y el labrador invocan en su dolor? El sabio, el ignorante, el pobre y el señor El santo al igual que el pecador María es esa mujer Que desde siempre el señor se preparó Para nacer como una flor En el jardín que Dios se enamoró María es esa mujer Que desde siempre el señor se preparó Para nacer como una flor En el jardín que Dios se enamoró ¿Quién será la mujer radiante como el sol Vestida de resplandor? La luna a sus pies El cielo enrededor Y ángeles cantándole su amor ¿Quién será la mujer humilde que vivió En un pequeño taller? Amando sin milagros Viviendo de su fe La esposa siempre alegre de José María es esa mujer Que desde siempre el señor se preparó Para nacer como una flor En el jardín que Dios se enamoró María es esa mujer Que desde siempre el señor se preparó Para nacer como una flor En el jardín que Dios se enamoró Se encuentra en un portal muy pobre El niño de María y José El niño que en Belén naciera Buscando nuestra redención Ven, 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 mi Jesús Ven, 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 ven Que te quiero yo Ven, 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 mi Jesús Ven, 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 mi amor Adoremos al niño Que acaba de nacer En un portal muy solo Sobre pajas Tiritando entre la mula y el buey La Virgen La Virgen lo adormece La Virgen lo adormece El buey le da calor Y todos los pastores de rodillas Lo adoraron por ser nuestro salvador Ven, 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 mi Jesús Ven, 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 ven Que te quiero yo Ven, 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 mi Jesús Ven, 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 mi amor Hoy suenan todas las campanas Alegres porque ya llegó Del cielo nuestro niño bello El niño que en Belén nació Ven, 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 mi Jesús Ven, 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 ven Que te quiero yo Ven, 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 mi Jesús Ven, 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 mi amor Allá por el oriente Salió una gran estrella Avisando a los reyes Que en Belén Había nacido El rey de la humanidad Los reyes visitaron Al niño rey de Dios Y todos le llevaron oro, mirra Y el incienso en señal de adoración Ven, 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 mi Jesús Ven, 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 ven Que te quiero yo Ven, 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 mi Jesús Ven, 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 mi amor Diciembre nuestro mes de gloria Comienzo de la redención La paz a nuestras almas La paz a nuestras almas llega Trayéndonos la salvación Ven, 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 mi Jesús Ven, 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 ven Que te quiero yo Ven, 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 mi Jesús Ven, 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 mi amor Ven, 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 mi Jesús Ven, 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 ven Que te quiero yo Ven, 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 mi Jesús Ven, 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 mi amor Gracias por ver el video